Hoy se conoció una solicitada de los hermanos Noble Herrera. Exacto, en donde cuentan su verdad. Decidieron romper el silencio y ahora también un mensaje televisivo de Marcela y Felipe. Somos Marcela y Felipe Noble Herrera. Nuestra madre es la directora de Clarín, pero para nosotros siempre fue, es y será nuestra mamá. La persona que hace 34 años nos eligió como hijos, la que siempre nos habló con la verdad. Siempre supimos que fuimos adoptados y crecimos plenamente conscientes de este acto de amor y de buena fe, que para nosotros es la base de nuestra familia. Hoy más que nunca, lo sentimos así. Por eso, ante tantas falsedades que se dicen, queremos contarles nuestra verdad. Nos terminó de convencer un mensaje de la Presidenta de la Nación que por cadena nacional, sin nombrarnos, aludió permanentemente a nosotros. Desde ese momento nos sentimos con miedo, angustiados, inseguros, perseguidos. Sentimos que nuestra identidad está siendo manoseada por intereses ajenos a nosotros. Nunca tuvimos ningún dato concreto de que podamos ser hijos desaparecidos. Hace años, dos familias que buscan a sus nietos se presentaron ante la justicia, alegando que podríamos ser nosotros. Nada indica que podamos serlo. A pesar de eso, en el 2003 nos presentamos ante la justicia y aceptamos, de forma voluntaria, hacernos la prueba genética, porque entendemos su incertidumbre y el dolor de todos aquellos que han perdido a sus familiares durante la dictadura. Pasaron siete años y hasta el día de hoy no entendemos por qué nunca aceptaron la realización del análisis. Nos preguntamos miles de veces por qué siguen con una duda de hace tanto tiempo. Somos dos personas adultas e independientes que tomamos nuestras propias decisiones. Pero no podemos hacerlo frente a un gobierno que nos persigue y presiona a los jueces que tienen que resolver nuestra causa. ¿Por qué el gobierno expone públicamente nuestro caso? ¿Por qué no se preocupó por las demoras en los exámenes que traerían paz a tres familias? ¿Se interesa por nosotros? ¿O necesita políticamente que nosotros seamos hijos desaparecidos? ¿Y después qué querrán? ¿Que aparezca nuestra madre como apropiadora? Hablan de nosotros sin conocernos. No saben lo que pensamos, lo que sentimos, cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos. No queremos sufrir más, no queremos que nos lastimen más. Tampoco queremos ser rehenes de un ataque político. Ni que el gobierno nos utilice para atacar a nuestra madre. Ni mucho menos ser víctimas de una manipulación en nuestro análisis genético. No somos un caso. Somos personas de carne y hueso. Trabajamos, estudiamos, amamos, sufrimos. Y hoy nos sentimos perseguidos. Solo queremos que nos respeten. Hace 34 años mamá nos dirigió a nosotros y nosotros a ella. No queremos que nos usen para atacarla. Nada ni nadie podrá destruir a esta familia.